Hubo un tiempo en que tú creíste que tenías el mundo a tus pies Tanta gente en tus manos sin nunca dudar de quién eres Seducir es tu gran adicción Si es llorando o riendo da igual Buenas tardes, familias, queridas, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo le doy gracias a Dios porque al parecer cada día voy mejorando Aquí está el gobierno, miren Cada día voy mejorando, bendito Dios Lo importante es que estoy en sus manos, no he renegado hasta el día de hoy Sigo en sus manos de Dios No les voy a mentir, los días pasan más lentos Hoy es viernes, tengo ocho días de que me dio el parálisis Y pues voy a mi primer cita con el médico Ya que me dio la cita para en ocho días Voy a ir con Bibi Vamos a ir ahorita Yo ya estoy cambiada Traigo esta balita aquí, miren Esta blusa Así nada más Son las... Todavía no son las ocho de la mañana Son como las siete y media Me voy temprano porque me van a hacer unos estudios Y tengo que estar en ayunas Esperemos en Dios que todo salga bien Que yo sé que así será porque Pues Dios en ningún momento me ha dejado Gracias por su apoyo y comprensión Gracias por estar aquí El cariño y el aprecio que nos brindan Gracias a cada uno de ustedes Y pues así que vámonos para Ciudad Altamirano Ya amanece más temprano Me parece que fuera bien tarde, miren Ya está el sol alto A esta hora ya casi deberíamos estar en el Tamirano Pero como quiera pues allá Empiezan a tender como a las ocho y media o nueve Qué bonita está esta planta Me gusta Así que Pues vámonos y a ver cómo Pues nos va Y que se haga la voluntad de Dios Siendo la nuestra Porque pues Él sabe sus planes Él sabe sus propósitos Dice su palabra que Él no nos pone más cargas De las que podamos llevar ¿Qué piensan ustedes? Si Él dice su palabra Yo lo creo Entonces cada carga que me ponga Yo sé que Es porque Él sabe que yo La puedo llevar Así que vámonos amigos Vámonos para Ciudad Altamirano Nada más quería aquí mostrarles un poquito Del rancho Los pájaros cómo están Vayan a los palomas Así es Así es Vámonos pues Aquí está este Gober Que le gusta el aire Se duerme aquí arriba De la casa Con el aire acondicionado ¿Qué Gobercito? Mira nada más Mira nada más Apenas te estás estirando No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver tuya no había mostrado una grande la que quiera puesto a ver álcele a ver álcele yo te vi esta mero mejor no está igual si igual 200 no igual de grandes sí para que está más panzón esta más larga a lo mejor la más larga cualquier la más larga por favor desayunando ya pasamos acá ya me hicieron lo de los laboratorios me sacaron sangre aquí sí y estamos comiéndonos unas gorditas o lo que queda de ellas un desayuno este es un atolito de rayán parece que me dijo con canela me dice la muchacha alguna molestia leo si tengo hambre el hambre no se me quita a mí gracias a dios si me queda el vestido que voy a usar para tu boda en verdad necesito comprar unas playeras blancas para mi viejito ya imaginé apoyo poniéndome el pie en la media cadera y si nos pedimos unas gorditas ahí está porque es que así pues ahí hay cambios ahí está la señora cinco pesos cada uno compra dos tres ya que también chiquitas y este pero si ya me hicieron me hicieron estudios creo que de colesterol de es para para destacar pues que haya sido por alguna bacteria o algo vamos a ver cómo vamos a salir pero no estoy aguitada les da risa a la gente aquí mi gente que le dicen cómo estás le digo un poco chica pero bien la verdad el boy siempre me hace reír porque me avienta a besos y me saca la risa el guache están pegados aquí traigo nada a ver búscale aquí ya no puede hacer pero ahí está yo no soy un rovinerón yo no soy un rovinerón en cada día amigos cada día que va pasando siento que voy mejorando porque por un lado el lado afectado no podía comer bien ahorita ya puedo más digo los no les voy a mentir los días y pasan más lentos pero me siento bien porque me pongo a pensar que hay personas que les dan tristes noticias muy feas que algunas pues si tienen verdad solución y a veces lamentablemente otras no entonces yo le doy gracias a dios porque pues él ha sido bueno y pues aquí sigo entonces a comparación de otras enfermedades pues esto no es nada de verdad a veces nos quejamos y decimos por qué a mí y ustedes saben que la cara pues es lo lo primero que uno mira verdad entonces yo como les digo me estoy un poco mal físicamente pero no me apena porque si estoy así es porque dios quiere y que pues se haga su voluntad de él y no la mía pero aquí estamos ya esperando que a que llegue el médico para que me pase una consulta me gustó está mirando ahorita casi cosas que salen en el teléfono que dice dice como dice mi bebé el que dijo mi amor no te traje flores porque no eres florería porque no eres jardinero no eres jardinero y le trajo una pizza creo no y le digo si es cierto si nos gusta comer porque en lugar de flores no nos dan comida pero se siente bonito también que le regalen flores a uno y cuando mi novia mi amor no te regalo flores porque no eres jardinera te regalo esto porque como camionero y calma la furia no está pues vamos a seguirle provechito para los que están desayunando a esta hora de la mañana hoy es viernes el cuerpo lo sabe que doña verde está un poco delicada pero bueno dicen que con pan las penas son menos así que hay que echarle porque me tengo que tomar medicamento traigo una farmacia acá por ahí anda vamos a seguirlo gracias a dios amigos ya salimos son las 11.37 me dijo el médico que voy mucho mejor me hicieron los estudios y estoy bien hay una que otra cosita chiquita pero nada de cuidado y me dijo que voy mejorando mucho le pregunté mis dudas que yo tenía porque yo soy de esas personas que me gusta preguntarle pues a las personas indicadas que más que mi médico que me está atendiendo lo importante que gracias a dios pues voy bien voy mejorando y me dijo que porque hay unas personas que me dicen no hagas que ser mi viejito pues más que nada y yo le dije al doctor que si eso me perjudicaba me afectaba quedate así para allá le dije que para acá no le dije que si eso me afectaba y me dijo que no le dije es que yo me siento bien doctor y me dijo que eso no me afecta y miren chicas como son las cosas este muchas personas luego dicen hazte masaje así que esto y que el otro entonces el médico dijo que no verdad dice que el masaje debe de ser a partir de los 8 días que porque que cuando yo vine dijo que que era cuando mero estaba verdad bien si era con más gravedad era con más gravedad hace 8 días el día que yo empecé dijo que era cuando estaba con más gravedad lo lo de la parálisis pues pero ya ahorita me recomendó otros mensajes que mastique chicle le dije ya me duele la boca de estar masticando chicle y este dice usted vayase a la boda que te dijo el médico ay muchacho dice es que uno no prende en cabeza gine ay muchacho dice yo si tuviera si me volviera a casar o algo dijo yo no lo haría dice pero aquí vamos amigos gracias a dios que pues muy bien nos vemos más mi hija me invitó a comer aquí a la maris quería porque eso sí quería de la familia ahí está mira este es de mi pariente porque yo me llamo Berta Domínguez y ahí está mi apellido así eso que el hambre no se quita es lo bueno verdad entonces vamos a pasar para aquí venimos cuando fue mi cumpleaños pero no disfruté el 100 porque fue cuando mi papá ya estaba bien malito vamos a venir nos quedamos esa noche ya verdad si vamos a venir un día primeramente dios pero cuando esté bien sana ¿bien qué? cuando yo esté bien sana para disfrutar estos delicias bien ¿tú qué pedís limonada? limonada y en el agua minela para ser limonada parece la limonada y tú qué? pues qué rico se ve ¿qué es eso? filete gratinado o marizo no pulpo filete gratinado ¿caría con pulpo o no? tiene camarones pulpo no sé qué más pero si me lo recuerda dice si me antoja eso le pide algo diferente para que no te cuente ya no pecho que la plancha es como de que te salga buen marido ándale esperemos en dios que existe si primeramente dios miren vinimos de aquí pasamos a una boutique muy bonita ropa ay sonre feliz y bibi compró unas cosas que le decían falta si ajá ahí está lleva ropa zapatos todo no zapatos no ya se anda a preparar los zapatos son de usted me compré unos zapatos y compramos cositas así que ya vamos a estar sol bien caliente es la 1.39 vámonos y y Buenos días, ¿cómo están? Los saludo hoy desde mi gallinero Van a decir que novedad, ¿verdad? Pero ya saben ustedes La rutina de todos los días Y pues aquí andamos Otra vez, una vez más Hoy es lunes Ya primer día de la semana Y este Pues aquí estamos Dándoles de comer a las gallinas Dándoles agua Ya que ayer, si les dijimos Que no teníamos luz ayer domingo Entonces los bebederos Estos donde almaceno agua Ya estaba seco No había nada de agua Las gallinas Si tenían Esta es donde almaceno Y donde se bañan A veces Así Ahorita les abrí Porque Hay mucha Este Mucha comidita afuera Mucha proteína De basurias De pinzas Flores Todo eso Entonces ellas Están felices También Es un recreito Ay que chulada tú Que bonito Salte Me daba risa Que El gober A la mañana Cuando veo Que ya me ando arreglando Como para venirme Nada más ando detrás De mi Y ya saben Y pues si amigos Miren Aquí andamos Con estas gallinitas Este tambo Este Aquí le Le almaceno agua Y nos dura Como para unos Tres días Yo creo Como Alexis Tiene sus pollos Allá Pues dura menos A ver si andan Peleando Miren Y este Hey gober No te metas ya Entonces Esta lo lleno Y lo tapo Ahí Lo tapo Porque si se sube Una gallina Pues obviamente Se va a ahogar Ya acá Es para que Tomen un rato Ahorita que está limpia Ya cuando está bien sucia Tiro el agua Porque luego Quieren tomar agua De aquí Bueno Y pues si Hoy es lunes ya amigos Lunes Esta semana Se casa mi hija Primeramente Dios Van a decir Siempre lo mismo De la boda Pero mientras Este Este Pues acontencimiento Evento Pues yo creo Que siempre vamos A estar hablando De lo mismo Por unos buenos días Así que Lo siento Por las personas Que los enfadan Que siempre lo mismo Pero Que niño Entonces Ustedes saben Que Pues les mostramos Solamente Parte de nuestra Vida No les voy a decir Que toda nuestra Vida Porque Pues si se dan cuenta Nosotros les grabamos Una hora máximo Al día Entonces Se imaginan Ustedes Todo lo que hacemos El resto del día Entonces Les mostramos Lo más positivo Nada más Así Vamos a llenarle Esto Ya son como Las nueve Ya se siente caliente El sol Les digo Que aquí En el rancho Gracias a Dios Nadie Cufrimos Por el agua Esa es una Grande bendición Vamos a llenarle Vamos a llenarle bien Ay no me puedo Quitar aquí Del sol Porque No alcanza Lo menos No alcanza Ahorita les voy a llenar Para allá Porque a las gallinas Les gusta tomar Allá en las chantas Ya se acostumbraron Ahorita les voy a llenar Ahorita les voy a llenar Como esta es como una pila Le caben como Parece que 80 litros de agua No se si 80 o 100 Y ya esta la compré Es especialmente para los gallos Ahorita les voy a llenar Esas gallinas Pelonas Primeramente Vio suerte En el tiempo De las lluvias Se van a poner Bien bonitas Muchas se quedan Pelonas De tanto que ponen Es relajante Escuchar El sonido Del agua En la mañana Que me levanté Estaban cantando Los pájaros Bien bonitos Tiene su guajolote Y ya lo trae Con este pollo Ya quedo Mira Este trabajito Es todos los días Toda la mañana A la misma hora Sub agua Comida Ahí esta comida Agua limpia Aquí de este lado Por si le termina Cada la chandas Ahí esta A los pollos de Alexis Le puse agua Porque el se fue A darle de comer A las vacas Entonces Ya más al ratito Llega el Y ya le pone agua A todos los bebederos Necesita Este niño Necesita aquí Un este Un traste Más grande O sea Más agua Porque si Déjame Le voy a poner El otro traste Mejor Puse otro traste Allá con agua Tiene una suerte Este niño Con los animales Miren Él compró Cien pollos Y tiene Noventa y siete Hay a veces Que toca la mala suerte O las enfermedades Y se logra Por mitad O a veces No se logra Nada Se metió Una gallina Ya Pero ya Este Les digo Les pone agua Como tres veces Al día Pero como son Bastantes Necesita más Pero ya Llegando De darle De comer A las vacas Este es Su trabajo De Venirse A ver Sus pollos Hay momentos Que siente Que ya no puede Que dice Que mucho Gaste Y que mucho Trabajo Pero ahí están Los resultados Bien sanitos Su cresta Bien roja Y todo Miren Esos pollos Están buenos Para comer Pollos Arroceros Ya están Buenísimos Y les está Dando maíz Y alimento Maíz Quebrado Y maíz Entero Ahí van Dijo que me iba A regalar Cuatro Le digo Ah está bien Me dijo Escojase cuatro pollos Le dije No dame los que tú quieras Van a ser para comer Igual también Entonces vámonos Porque ahora Ya miramos Estos animales Ahora nos vamos Allá con nosotros O sea Darles de comer A la gente Acá está la gallina Esta está Culeca La voy a echar Esta Pero hace mucha calor Ahorita Ahorita no sirve Casi para echar gallinas Porque los huevos Se echan a perder Pero bueno Ya tienen su agüita Ya Ay caramolas Traje jitomate Se lo van a estar comiendo Todos Estas condenadas Le digo Que les encanta La verdura Mira pues Mira pues Hijas De su reverenda Se están dando Un banquete Con los Estoy cociendo aquí Un maíz negro Nixtamal Azul Y aquí Unos palitos Para una ensalada Me acabo de hacer Unos frijolitos Lo acabo de poner Es mixtamal Para las tortillas ¿Dónde irá Mi hijazo De mi vidazo? A mi guache Traje esta verdura Traje frijoles Que voy a calentar Ahorita Voy a hacer Una ensalada De lechuga Y también Le vamos a poner De este Aquí está La medicina Del doctor Chapatín Que siempre Ando con mi bolsita Viene el doctor Chapatín ¿Verdad? Ahí está Ahora te voy a dar Una barrita Para acá Y pues Chapatín De la Chapatín y quiero comentarles venimos aquí a la ciudad para mirando ahorita ya son las 5 38 5.38 de la tarde mi hija pues contrató gracias a dios una muchacha que es el servicio de cultura verdad apocultura nosotros nos vimos buscando y nada y dice vivir que como las cosas se van dando solitas es bueno por esta parte contar los problemas que nos pasan porque cuando no contamos nada pues ni quien se entere bendito dios encontró esta muchacha aquí que da este servicio y este yo quisiera que viví les dejara la información aquí déjaslas por favor porque de verdad dice esta muchacha que llegan tantas personas con esta enfermedad y dice que al parecer a mí no me dio muy agresivo que no que como en tres semanas dios quiere voy a estar bien entonces también me gustaría que de que se quedara la información aquí porque tal vez muchos también necesitan así algo y pues estaban como nosotros que estaban igual podían por aquí por aquí sigo que vienes quedando atrás vamos a ir a la hora a comprar jabón entonces nosotros andamos cuando vivimos buscando por rubianos parte jupilco ya cuando como lo encontraste cuéntales pues fui yo a llevarle una invitación a un primo que de hecho ya le había comentado por teléfono había hablado yo con él pero me dijo no prima dice a mí me traes la invitación a esta o la otra la otra a mí me traes la invitación o no voy y yo ah bueno pero me iba muy bien con él la verdad me iba muy bien con él es con mi primo chico que le quiere te quiero mucho y estábamos platicando y me dice oye baby no estás estresada y todo eso le digo no estoy tranquila y nada más que lo que me trae un poquito la teoría es como lo de mi mamá lo de mi mamá no porque si me si me preocupa pero estaba comentando en instagram que ella extraña la verdad su sonrisa es esa la risa de gallina yo creo que es la otra si no sabrá de dónde vamos a salir le decía que ella que ella extrañaba mucho la sonrisa de mi mamá y me dice pues que tiene que le paso luego no es que le dio parálisis dice ay prima y se llevará con una terapeuta es yo me atendí con ella le digo poco te te dio y es si está joven verdad él está bien joven tiene como yo creo que unos 27 para nosotros no creo que la otra si bien bien joven tiene 27 años y a él se le murieron sus papás él pues quedó huérfano de pedra y madre y le dio parálisis primero del lado derecho duró cuatro meses y luego le dio del lado izquierdo o sea se recuperó del lado derecho y ya recuperado su lado le dio en el lado izquierdo entonces este me él me recomendó la verdad la terapeuta dice es muy buena dice es muy amable se ve con ella dice y si gracias a dios muchos nos decían por instagram y todo pero no encontrábamos y de hecho estuvimos este buscando no sé si se acuerdan cuando fuimos a las cabañas en la chicititla y ya no funcionaba ese número ya no funcionaba el número del muchacho ni nada literal habíamos perdido su contacto entonces el primo me dio su número ayer le marqué a la terapeuta hablé con ella que si me sentaba una cita me dijo que está el martes verdad muy buena y ella me ayudó mucho a ver con ella me hizo la cita y me dijo mira si a mí me sale antes si me llego a desocupar mucho antes yo te voy a mandar mensaje sí dicho y hecho y en la mañana me mandó mensaje que tenía dos espacios uno a las dos y media y el otro a las cuatro verdad y si gracias a dios llegamos aquí tardamos más porque la carretera está horrible porque nos gozamos a ver si es donde yo pienso si salimos bien lejos sí sí ahí está la escuela la primaria ira la glorieta nos gozamos estamos aquí en la salida ya como si fuéramos como para Coyuca no para iguala para iguala este le decía que gracias a dios fue a ser verdad el primo encontró eso fue acá ya y me dieron unos masajes la muchacha y le digo ay que dios bendiga sus manos salió muy lejos es lo que le estoy diciendo le digo que dios bendiga sus manos su vida porque digo con estos masajes se olvida uno del problema allá afuera en el mundo y no me cobró ni caro yo pensé que iba a ser más caro ese servicio pero 350 y le di su propina y me dijo no no se preocupa y no como si algo se lo di con todo mi corazón sí porque estaba yo ya relajada te ponen agujas ni luego dan toques y ya me dolió como la frente y luego ya después otro se pasó con los este masajes así y ahí ya se me empezó a quitar todo ay ya viene la que le digo ay con esto se ha servido uno de los problemas allá afuera ¿dónde está la rueda tú? aquí está no estábamos tan lejos y sí este que no se me olvide mamacita dejarle la información porque tal vez también hay mucha gente que dice que le llega mucho paciente de hecho dice que el doctor de las américas se los manda pero nosotros no le preguntamos al doctor para que hay tanto lugar no hay gente para que pagar si me dijo que el doctor de las américas el neurólogo se los manda así bueno vamos a dejar un ratito porque vamos a comprar jabón yo en mi corazón hoy le canto al señor por saber que por gracia por gracia bendita soy el hijo de un rey Mi Padre es Jehová Con orgullo lo digo, yo soy pobre y lo grito Soy el hijo de un gran rey Mi hogar es celestial Mi mansión es eterna Él fue aprendido